miren aquí está este este mapa nos indica más o menos dónde están los lugares que fueron los concilios aquí se está mencionando el de Jerusalén que propiamente no es concilio no es un concilio en realidad en muchas vidas dice concilio de Jerusalén no como título en hecho de los apóstoles el capítulo 15 el concilio de Jerusalén así es no pero eso lo dice el título de la editora de la biblia no lo dice la biblia se realizó una asamblea pero no no lo menciona como concilio en todo caso también el nombre concilio es una la palabra concilio es nueva en todo caso no es es de corte digamos a ver me parece que tiene que ver con el latín no 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 estoy muy seguro no estoy muy seguro ya pero este no es una palabra de origen griego concilio que viene de conciliar de conciliación o algo así no definir ciertas cosas ya Jerusalén podría ser más o menos eso también no y en la historia algunos comentan que es uno de los concilios y aquí aparece en el mapa no el año 50 pero aquí está Nicea miren a ver Nicea aquí está miren dónde está Nicea ¿dónde sería Nicea? a ver si alguien puede captar esto en el mapa a ver qué territorio es este yo nomás te pregunté y dijiste que estaba bien yo no voy a mover parece que fuera de Irak ¿cómo? Irak mira si aquí está ahí está Israel esta es la parte de Israel está Jerusalén Turquía exactamente es la zona de Turquía claro en esa época se conocía como Asia Menor Asia Menor y que correspondía al Imperio Romano del Oriente todo esto es el Imperio Romano del Oriente el Imperio Romano del Occidente es esto o sea comprendía hasta Alejandría Pastor bueno Jerusalén, Antioquía, todo ello bueno ya Alejandría todo esto se suponía que tenía que ver con ellos pero ese es Asia ¿no? y este es África este es el Medio Oriente ¿ya? y este es Asia Menor ¿ya? esto sería Asia Central ¿no? hoy en día África este es África este de acá es África aquí está Europa Oriental ¿ya? y este es Europa Occidental por esta parte Occidental ¿no? hasta el Medio Oriente entonces el Imperio del Oriente era todo esto ¿no? tenía todo este dominio y esta parte de Roma que desaparece como Imperio ¿no? bueno dice acá el 25 ¿cuál es el otro que continúa? Éfeso ¿no? Éfeso Constantino Éfeso acá está Éfeso Nicaea y Constantinopla se juntan pues debatiendo el mismo después Constantinopla uno acá tres ochenta y uno ¿no? dos quinientos cincuenta y tres tres seiscientos ochenta y cuatro ochocientos sesenta y nueve estos son los concilios del Oriente si se dan cuenta ¿no? todo esto y en Constantinopla va a haber cuatro concilios uno de Calcedonia uno de Nicea uno de Éfeso ¿no? ¿nos estamos olvidando de alguno por aquí? este al final es Constantinopla cuatro pastor sí, aquí está cuatro uno, doce, cuatro Nicea Constantinopla uno pero hay otro de Nicea dos Calcedonia y Nicea dos Nicea también Nicea dos ya Nicea dos no está aquí en el mapa no está contado en ese a dos había que ponerlo ¿será ahí mismo? claro es la misma ciudad sino que es otro concilio y en otro momento claro y los demás estos concilios ya vienen a ser parte de como se dan cuenta de del dominio de Roma ¿no? Constanza Bacilea Viena Trento Ferrara Florencia Lyon Lyon dos Letrán uno dos tres cuatro y cinco muy bien ese es el mapa entonces el primer concilio Nicea Arrio ¿no? su elegía principal Cristo no es verdaderamente Dios ¿no? Macedonio el Espíritu Santo no es verdaderamente Dios ah ya ya sé entonces por qué ustedes dicen que son siete concilios sin contar Nicea primero son siete siete concilios pues claro está bien o sea los siete concilios de la edad media son los concilios de la edad media son siete claro el de Nicea no es de la edad media pertenece a la época imperial ¿ya? está bien eso pastor sería Constantinopla porque Constantinopla tiene del ochocientos sesenta y nueve y Nicea siete ochenta y siete no ya sé sino que estoy hablando de Nicea primero que es tres veinticinco Nicea tres veinticinco entonces no pertenece a la edad media ¿ya? el primer concilio es este de Arrio entonces claro donde está Arrio donde él dice que Cristo no es Dios ¿no? y yo bueno acá están este los las herejías de cada concilio ¿no? Arrio de Nicea Macedonio es de Constantinopla ¿no? Nestorio si Cristo no es Dios María no es Madre de Dios ¿no? herejías y ahí en Efeso se da este Eutiquio también Cristo es Dios pero no es hombre eso se llama monofisismo también agregamos eso no eso son de las pautas de aquí aquí está más claro vamos a ponerlo en el orden mejor ¿ya? este Macedonio fue entonces en la época de está fallando un poco la maquinita está ya dejemos a Nicea el concilio ecuménico de Éfeso 431 ¿no? ah primero el concilio de Constantinopla Pérez 81 de Macedonio ¿no? se negaba la divinidad del Espíritu Santo ese es el concilio que consideramos ahora el siguiente el ecuménico sería Éfeso donde Nestorio negaba si Cristo no es Dios entonces María no es madre de Dios ¿no? también este concilio fue contra Nestorio también y contra Pelagio ¿no? estos estos corrientes por lo menos de Pelagio ya lo hemos estudiado anteriormente sí el tiquio Pelagionismo ya vamos al siguiente como está funcionando un poco raro la máquina pero vamos a verlo la siguiente ahí está este es el de Calcedonia año cuatrocientos cincuenta y uno Pastor no está proyectando ¿no? no avanza aquí está entonces este es el inicial que lo hemos tocado este es de Calcedonia Constantinopla perdón Constantinopla donde se se condena a Macedonio al Macedonianismo que habla contra el Espíritu este no tomaba al Espíritu Santo como divinidad en el confinio de Éfeso cuatro treinta y uno entonces que fue apreciado por Cirilo ¿ya? en representación del Papa Celestino primero se define la verdadera unidad personal de Cristo y se declara la maternidad divina de María como teótopos esto fue contra Nestorio Nestorio el Nestorianismo decía que Cristo no es Dios ¿no? y también se condena se renueva la condena de Pelagio y sus seguidores el Pelagianismo si no me equivoco tiene que ver con la idea de el pecado ¿no? que el pecado no se hereda luego viene el concilio de Cacedonia 451 ¿no? el 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 Papa León Magno y el emperador Marciano fueron los que presidieron aquí se define la doble naturaleza divina y humana de Cristo contra las pretensiones del monofisismo este concilio y otro el anterior también está por ahí y creo que hay otro más si Constantinopla 2 que son los que van a plantear y con el de Éfeso también la idea de este de luchar contra toda tendencia monofisita ¿no? especialmente de Cacedonia ¿no? entonces se define la doble naturaleza de Cristo ahora hay que ver también qué opinaban los los sobre acerca de de la naturaleza ¿no? no es lo mismo el concepto de naturaleza hoy día o la o la persona ¿no? que es una persona en concepto de filosofía que no es lo mismo que hablar de personas como en lenguaje común y corriente ¿no? así que teológicamente cuando se habla de persona no estamos hablando igual que si estuviéramos coloquialmente hablando ¿no? y usando la palabra persona la persona es un individuo nosotros es un ser ¿no? en filosofía es ser pero esencia también ¿no? y ahí vienen otros elementos bien ¿qué es el monofisismo? el monofisismo planteaba una sola naturaleza físis es natural por la parte física ¿no? entonces mono es uno ¿no? una sola naturaleza ¿ya? es lo que se planteaba ¿no? este en el monofisismo ¿no? que Jesús no tenía dos naturalezas ¿ya? en todo caso tenía una sola ¿no? ¿ya? o divina o humana en algunos conceptos no era ese asunto de si era divina o humana sino que era unido según el concepto era unión ¿no? aquí aparece la palabra la palabra de la homo o homo la unión de dos esencias y hace un solo ser ¿no? y desde esa perspectiva bueno no se entendió este asunto del monofisismo hay monofisismo unitario hay monofisismo unitario ¿ya? y hay dioficismo también este es lo que se declaró en este concilio el dioficismo que es el dioficismo dio de dos ¿no? dioficismo entonces dice que hay doble naturaleza ¿no? divina y humana en Jesús ¿no? porque tienen el problema de cómo unir lo divino y lo humano porque filosóficamente eso no se puede unir religiosamente tampoco se puede unir o sea cómo entender eso cómo unirlo ellos encontraron teológicamente la idea ¿no? desde esa perspectiva ven a a Cristo con doble naturaleza ¿no? ¿qué decimos nosotros? bueno también igual estamos aceptando ese concepto ¿verdad? lo divino y humano en Jesús ¿no? y un poquito más allá de eso pongo el sentido de divino humano no digo divino y humano sino divino humano entonces ya no veo ya ahí la saco y pongo como si hubiera uno solo ¿no? ¿no? alguno dirá no es monofisismo no es monofisismo tampoco ¿no? porque mono hablaba de una naturaleza ¿no? entonces estamos hablando de dos naturalezas unidas ¿no? eso que le conoce se conoce como hipóstasis hipóstasis aquí se define esa palabra la hipóstasis la unión de dos naturalezas y unión hipostática concepto de estos concilios conceptos que por si acaso no están en la Biblia ¿no? sino que se desarrollan a lo largo de estos concilios muchas de las doquinas que tenemos de paso vienen de los concilios la trinidad ya lo hemos visto este aspecto de la naturaleza de Cristo lo del Espíritu Santo lo de María todo eso se define en los concilios concilios ahora es de Constantinoplax 5.53 el rey Justiniano primero ¿no? y el papa Virgilio que dirige este concilio ¿no? conté de los errores de orígenes y algunos escritos de Teodoretto de Teodoro y obispo de Mazuestia Teodoro de Mazuestia y de Iba su obispo de Edesa a pesar de todo Teodoro de Mazuestia ha pasado a ser parte de la iglesia por si acaso padre de la iglesia pero hay algunos errores ahí que se definen en esta Constantinoplax 2 además los padres conciliar confirmaron los primeros cuatro concilios especialmente el de Calcedonia cuya autoridad había sido contestada por algunos herejes ¿no? planteando este asunto del monofisismo ¿no es cierto? que hemos mencionado ¿ya? y aquí en este más o menos por aquí como en la anterior aparece un personaje John Philopoulos John Philopoulos que este es un obispo que lo ponen para interceder ¿no? para que interceda entre los monofisitas y los diofisitas al final lo declaran a él monofisita triteísta ¿no? y su y su mensaje pues no es muy bien tomado en cuenta ¿no? más o menos en el siglo pasado John Torrance Tomás Torrance Tomás Torrance es el que este analiza el escrito lo poco que quedó del libro del árbitro ¿ya? porque John Philopoulos escribe un libro no es un libro es un escribe sus digamos las propuestas que él había hecho en este concilio ¿no? y ya habían desaparecido así que este se encontró una pieza de ese documento y Tomás Torrance escribe y hace una tesis sobre eso ¿no? yo tengo la copa en castellano ¿no? de ese documento ¿no? de de John Philopoulos bueno eso eso ocurrió en esta etapa en el en este concilio ¿no? ahora seguimos entonces aquí se confirma entonces los anteriores concilios ¿ya? y también el de Cacedonia ¿no? Constantinopla 3 ahora 680 681 el papa de esa época era Agatón no sé si se llamaba Agatón porque quería ser reconocido como bueno ¿no? ¿no? el papa bueno ese día el papa bueno Agatón en griego es Agatón Agazón es lo bueno ¿no? en neutro todavía lo bueno ¿no? porque podía ser Agatós o Agazós bueno entonces el papa era bueno preside el concilio que reúne a los patriarcas de Constantinopla y Antioquía iba a ir 174 y al emperador también Constantino o Gonato que también estuvo presente ¿no? han habido emperadores que han estado armando ahora uno dirá bueno pero no había desaparecido el imperio romano bueno esto está hecho en Constantinopla por eso ¿no? ah pero todavía todavía el imperio romano bueno ya había ya ya había desaparecido solamente quedó el imperio del oriente no podía ser un emperador del oriente ¿no? entonces no hay problema puso fin al monotelismo monotelismo ¿qué es? mono es uno celos es finalidad fin un solo fin ¿ya? o una sola voluntad definiendo entonces dos voluntades en Cristo la divina y la humana como dos principios operativos separados eso es lo que Constantinopla asume pero el monotelismo hablaba de una sola mente ¿no? otra vez esa idea ¿no? divina humana acá se diferenciaba no lo divino es una mente y lo humano es otra mente no sé si esto en realidad que se desarrolló en ese concilio como como parte de la iglesia me parece que fue un error fue un error ¿no? porque no puede haber dos voluntades en Cristo ¿no? su voluntad es divino o humano ¿ya? porque si hablamos de dos voluntades entonces los divinos ¿quién ha ganado? ¿los divinos o los humanos? ¿no? al separar los divinos de los humanos estamos creando algo que no es muy a ver no 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 concuerda porque en Cristo hay una sola voluntad una sola voluntad hay un solo propósito no hay dos propósitos no hay tres propósitos ¿no? entonces no podía haber dos voluntades pero bueno eso es lo que el concilio de Constantinopla tres menciona ¿no? el de Nisea dos setecientos ochenta y uno siete fue impulsado por el emperador Constantino sexto y su madre Irene y vaya el nombrecito que tenía la hermana ¿no? la mamá Irene ¿qué significa Irene? Irene por ahí han tocado algo de eso algunas palabras griegas Irini Irini significa paz ¿ya? en griego la palabra Irene es paz así como Shalom en hebreo es paz en griego es Irene ¿ya? Irene paz bueno entonces este este concilio fue ratificado por Adriano primero ¿no? y miren lo que plantea este este concilio que creo ha sido también el conflicto para con los del oriente ¿no? reguló la veneración de las imágenes sagradas ya se dan cuenta que hay algunos concilios que no están en la palabra ¿no? en la anterior como en el mencioné que no estoy muy de acuerdo y este este pues la remataron ¿no? ¿no? porque porque van a regular la veneración de las imágenes es este concilio el que hace que la iglesia católica venere imágenes ¿no? porque le da una regulación de qué manera deben hacerlo no lo prohíben no lo condenan sino simplemente lo toma como una práctica para la vida cristiana ¿no? desde este concilio claro nosotros de la parte reformada que todavía no existía tampoco existía el oriente separado pero el oriente no aceptó el oriente no acepta eso y ellos hacen una lucha que se conoce como la la lucha iconoclasta los iconoclastas con c ¿no? Ico Ico de imagen ¿no? Icono Icono imagen Iconoclastas destructor de imágenes entonces este el concilio no lo del oriente van a reconocer una cierta veneración de las imágenes pero no adoración ¿no? ellos dicen que solamente el señor es adorado ¿no? y y la lucha esa contra toda toda imagen que plantea pues el oriente ¿no? en ese tiempo lo curioso el caso es que la división no ocurrió por ese motivo o pudo haber habido ese motivo pero el motivo más fuerte de la división que vamos a mirar después es que no se pusieron de acuerdo un concepto sobre el filioque y y que es el filioque el espíritu santo procede del padre o procede del hijo ¿no? ese conflicto fue el que definió el asunto con el oriente el oriente plantea otra fórmula diferente a la de Roma pero vamos a verlo después eso ahorita solamente lo estoy mencionando porque todavía no hemos llegado a esa etapa de la época del 1054 y estamos nosotros aquí en el en el 787 ¿no? ni sea siglo ocho bueno a este concilio se le conoce como un concilio regular convocado contra el papa Nicolás para un concilio en el gineo patriarca de Constantinopla condenaron a fósio que había ocupado ilegítimamente la sede de Constantinopla ese es el concilio de Constantinopla ¿no? el concilio de Constantinopla que este es el último este es el 869 ¿ya? aquí no se se toman asuntos doctrinales si se dan cuenta ¿no? sino que eh la forma de convocar el concilio ¿ya? eh parece que lo hacen ilegítimo de esa manera ¿no? y habían condenado fósio que había condenado legítimamente ocupado legítimamente la sede de Constantinopla ¿no? si ese es un caso y el otro es eh la convocación contra el papa Nicolás primero que era legítimo patriarca de Constantinopla pero que fósio había ocupado el lugar y ahí viene el conflicto ¿no? ese es más o menos la idea bueno esto ya no lo vamos a tocar porque este es el el caso de ya con la división del oriente ¿no? y no no nos toca no nos compete esa parte bien ¿qué dicen ustedes con respecto a eso? a ver pastor ¿cuál era la finalidad de los concilios? bueno como se dan cuenta definir asuntos doctrinales ¿no? dogmas y atacar herejías ¿no? o reconocer herejías y defender la doctrina ¿no? en otros casos fue desarrollar doctrina desarrollar doctrina pastor otra consulta en los concilios ¿no? que usted está nos está enseñando se ve que solo en los últimos concilios ha habido presencia cristiana porque no era reconocido pastor ¿cómo? ¿cómo? en los concilios que estamos observando ahorita que usted está enseñando no solo no vemos mucha presencia cristiana porque en esos tiempos no era muy aceptada pastor no 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 los concilios no creo que había un error los concilios fueron convocados dentro de la iglesia cristiana estos no fueron convocados por el imperio la iglesia era que tomaba la decisión en este en este caso el papa o los obispos no entonces era reunión de obispos cristianos todos todos los concilios aquí no decidía el emperador no decidía el rey no no los obispos todos que si se equivocaban o se cometían errores es otra cosa si afectaban en algo perfecto ese asunto de la decisión o de la toma del concilio en el trabajo que ellos realizaban para decidir sobre temas que eran conflictos para la iglesia en aquel tiempo perfecto ya pasé muy bien entonces creo que ya borrado el asunto usted había pensado que los concilios lo habían hecho el emperador los emperadores no solamente el de Constantino el de Nicea fue hecho por Constantino pero aún así Constantino no participa ya él este ordena el inicio concilio pero los obispos son los que tenían que decidir el asunto ya entonces ningún emperador estuvo a cargo o estuvo debatiendo en los concilios ya pastor o sea los obispos eran la máxima autoridad que que tenían que participar en los concilios claro claro como ahora o sea la iglesia católica tiene ese esa línea solamente los obispos para los oye cuando se se consigue los obispos solamente los que los que participan ya y son los obispos los que este deciden la elección del papa y son elegibles también como papas los obispos ya entonces este el el obispo tiene un lugar muy importante ya nosotros no utilizamos la palabra obispo de paso creo creo que en la silencia proletaria sí en alguna yo conocía una obispa no una avispa sino una obispa o sea pastor el tema es digamos cuando convocaron digamos la promulgación la digamos la como se puede decir promulgación cierto de los decretos o sea estos concilios fueron realizados tanto por el papa ¿no? claro el papa y los obispos ellos confirmaban ellos decidían y ellos declaraban o sea que la historia digamos la iglesia occidental tiene digamos este ¿cómo se puede decir? en todo este grupo de concilio medieval digamos comenzando desde ahí ¿no? claro primero los del oriente ¿no? los del oriente fueron los que fueron dando forma a la doctrina cristiana porque la doctrina que tenemos en este momento el presente es doctrina conciliar pastor pero ahí ahí se constituyó entonces el principal punto digamos en la reforma protestante también no no la reforma protestante no no está atacando los concilios porque acepta todo lo que los concilios decían la iglesia la reforma lo que ataca es el desorden de la iglesia de Roma sus autoridades ¿no? la forma de gobierno la forma de empoderamiento que tenían ellos ¿no? de el lecho de el lecho eso fue el motivo y que distorsionaron a la iglesia bueno por ejemplo la prohibición de leer la biblia ¿no? eso no lo declaran en los concilios ¿ya? esos fueron decretos de los papas ¿ya? que dicen que solamente se debe este esperar la participación del obispo del sacerdote para interpretar la palabra el texto está prohibido leer la escritura y darle una interpretación particular ¿no? diferente a lo que la iglesia declara entonces la interpretación de la escritura tiene que estar sujeta a lo que la iglesia determina ¿no? y lo que la iglesia determina es los cardenales los obispos ¿no? el magisterio de la iglesia ellos deciden y tú tienes que creer simplemente aquello que ya han decidido ellos ¿no? y ahí entra es diferente a como nosotros vemos el asunto ¿no? cuando creemos que no es por un concilio o por un decreto del papa o por lo que dijo tal pastor que a veces ocurre también ¿no? es bajo lo que dice la palabra de Dios y que entendemos de la palabra de Dios ¿no? ¿no? eso creo que va por ese lado del asunto ¿no? creo que siempre hay que definir en todo caso sí pero hay que tener cuidado de que sea solamente una cabeza o alguien que defina todo y tú lo que tienes que hacer es aceptar y no tienes que refutar nada eso es lo que en el cristianismo ha hecho daño ¿no? si la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente y cambiar nuestra mente continuamente entonces tenemos también tener criterios adecuados para entender las escrituras para enfrentar las situaciones y entonces no cualquiera te va a poner el cuento también ¿no? otra vez si ya esto es lo que tú tienes que creer y si no lo crees te expulso Pastor entonces ahí estamos viendo el concilio de la edad media tanto el contenido de los decretos aprobados digamos ¿no? claro claro estas son las cosas que ellos decidieron un repaso ¿no? entonces el Constantinopla I hecho de 381 fue contra los Macedonianos ¿no? la regía que negaba la naturaleza divina del Espíritu Santo condenó la doctrina de Pelagio y Celestino que le ganaba la transmisión del pecado de Adán a su descendencia y defendía la bondad puramente humana para hacer el bien sin el concurso del auxilio divino eso es lo que decía Pelagio el hombre nace bueno ¿no? y que no hereda la el pecado eso es lo que decía Pelagio ¿no? un poco parecido a lo que a lo que los judíos por lo menos yo yo tuve en contacto con un con un maestro espiritual aunque no era rabino en Iquitos este me invitaron varias veces no no fui una vez sino muchas veces a las reuniones que hacen los viernes en la noche a partir de las 6 y la tarde le llaman a ellos la bienvenida del Shabbat eso se llama el Calabashabat el Calabashabat y en una de las conversaciones que que tuve con con el guía espiritual el Calabashabat decían ellos él me decía que el hombre no ha heredado el pecado de Adán el pecado de Adán es asunto de él pero nosotros no hemos heredado el pecado de Adán él decía así nosotros creemos lo contrario que si el hombre ha heredado el pecado de Adán o sea ha pasado de naturaleza porque así dice el romano no bien Pelagio decía que no no que el hombre era bueno y no había transmisión de pecado bueno de Adán bueno la definición se perfecciona símbolo Niceno por eso se llama este concilio Niceno Constantinopolitano ¿no? porque el credo este se definió también ahí ¿no? el concilio de Efeso en julio 431 miren que todos se fueron en julio ¿no? Nicéa a ver cómo fue sí también en julio 25 de julio de mayo a julio del 381 de junio a julio del 431 ¿no? el de Inicia fue a partir de mayo hasta el 25 de julio un buen tiempo bueno los concilios tampoco eran una cosa tan pequeña ¿no? mira el concilio Vaticano II el último demoró varios años varios años bueno el de Efeso fue contra Nestorio Cirilo de Alejandría dirigió esto condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó que las dos naturalezas humanas y divinas están unidas sin confusión y por lo tanto María es verdaderamente madre de Dios ¿no? o sea que a ella le dan el título de madre de Dios para reafirmar la divinidad de Cristo porque ese era el problema ¿ya? el concepto lastimosamente no toma en cuenta este aspecto de la de la lucha ¿no? con respecto a a que Cristo no era Dios y que la iglesia tenía que enfrentar y por eso sale la teoría de María madre de Dios ¿ya? cuando no lo vemos así entonces decimos ah no ¿cómo va a ser madre de Dios María? no, no puede ser Dios no tiene madre ¿no? pero cuando está hablando de madre de Dios o sea teótocos está hablando de que ella trajo al Cristo ¿no? no es madre de Dios el Padre sino del Hijo ¿no? la segunda persona exacto sería así madre de la segunda persona de la Trinidad ese sería el sentido que se plantea en Éfeso ¿ya? entonces hay que tomar en cuenta ese ese asunto pero no es tan fácil entenderlo porque hasta los católicos se confunden confunden mucho eso ¿ya? pero el concepto aún en la Iglesia Católica no es que María es madre de Dios es madre de la segunda persona de Dios ¿no? segunda persona de la Trinidad si es que planteamos la Trinidad como concepto definido que es lo que lo que se da digamos dentro de toda Iglesia evangélica y ahí está la Iglesia presbiteriana ¿no? que es muy trinitaria de alguna manera y eso lo podemos corroborar con la confesión de ahí está toda la cuestión de la Trinidad ahora el Concilio de Cacedonia esto el Concilio trataba de diferenciar entre esas naturalezas divinas y humanas y que para ellos eran dos naturalezas perfectas en un solo supósito el concepto era no puede haber ¿no? dos naturalezas en un solo supósito eso no se da ¿no? pero a eso fue declarado y más bien se afirma la distinción de las dos naturalezas perfectas en Cristo afirma la unidad de las dos naturalezas completas y perfectas en Jesucristo humana y divina ¿no? ahí se plantea ¿no? 100% humano 100% Dios ¿no? y para el estudio lo dividimos y todo eso fue eso bonito pero cuidado porque estamos metiendo categorías occidentales concepto teológico hay que tomar en cuenta aquí ese aspecto sea que de dos naturalezas o de una sola naturaleza ¿ya? pero que se expresa ¿no? en dos momentos o en acciones ¿no? como divino y humano a la vez ¿no? el de Constantin Penopla 2 5 de mayo al 2 de junio 553 aquí está las las tres condenas o contra los tres capítulos aquí condena los secretos de Todor en Mazoestia y de Todor de Ciro contra San Cirilo y el Concilio de Éfeso ya hemos hablado de Todor en Mazoestia un gran ese que está un intérprete de las escrituras hizo una escuela también ¿no? una escuela ese que se confirma la condenación de los errores precedentes trinitarios y cristológicos ratificando los sentidos genéricos de las definiciones conciliares y tercero se condena también los errores derivados de orígenes junto con los tres capítulos incluidos de Nestorianismo o sea se habla contra orígenes que fue un gran padre de la iglesia ¿no? porque este en Nestorianismo estaba haciendo un documento ahí ahí está yo le fui en esos tres primeros capítulos de Nestorianismo ¿no? Constantinopla 3 7 de noviembre del 680 al 16 7 de noviembre del 681 contra el monotelismo condenó solemnemente la herejía de quienes transmitían en Cristo dos naturalezas pero una sola voluntad ahí está el monotelismo ¿no? monotelos propósito voluntad ¿no? una sola voluntad ¿ya? dos naturalezas y condenan esa herejía ¿no? del monotelismo dos naturalezas pero una sola voluntad ¿no? eso se condenó inicia dos contra los iconoclastas ¿verdad lo que les dije? regula la querella de los iconoclastas quienes destruyen pinturas o esculturas sagradas considerados iconos ¿no? y se pronuncia por el culto a las imágenes pero distinguiendo cuidadosamente el culto de veneración del culto de adoración que solo es debido a Dios ¿no? eso es verdad la iglesia todavía católica mantiene ese concepto ¿ya? de que es veneración y no adoración y se rasga la ventidura por el asunto pero en la práctica el pueblo lo que hace es adorar las imágenes ¿no? y son muy devotos pero este esa situación de adorar imágenes es la que lucha entonces y y este concilio va contra los iconoclastas es decir contra los destructores de este concepto de de veneración o adoración ¿no? que se había planteado en la iglesia y como le digo hasta ahora ese concepto ustedes van a hablar con un sacerdote por ahí y le habla acerca de esto de la idolatría y le dicen no nosotros no idolatramos nada no somos idolatros solo veneramos veneramos a la civil ¿por qué? porque esto representa a los santos que estuvieron ante nosotros tuvieron gran testimonio entonces hay que venerarlos ¿no? de esa perspectiva pero la iglesia en términos populares no le interesa eso y ya sabemos cómo trata el asunto a cualquier cosa lo puede convertir en sagrado y como objeto de adoración ¿no? entonces eso es lo que no se quiere en la iglesia pero este concilio acepta eso y Constantinopla 4 el el 870 contra el sismo del emperador Fosio este ya hemos dicho es un es uno de los dos concilios que no trata de asuntos originales ¿no? duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Fosio a través del sismo oriental confirmación del culto de las imágenes y afirmación del privado del romano pocífice esa es más o menos la idea del asunto muy bien ya ahora sí tenemos más entendido el asunto está más completo ¿cierto? ¿alguna duda? compartan aquí ¿te ha quedado más claro ahorita ya los concilios? sí definitivamente comprendemos de que son acuerdos que tomaron en la cantidad de obispos para poder definir la persona de Cristo ¿no? quién era Jesucristo y quién era claro el Espíritu Santo la Trinidad el pecado la Iglesia en fin todos los concilios de alguna manera hablaban de de alguna manera este de asunto de doctrina ¿no? prácticamente el concilio significa tomar o llegar a un acuerdo claro por eso que yo siempre digo los dogmas y las doctrinas que tenemos en la Iglesia tienen origen conciliar fueron los concilios que determinan la esencia de la doctrina ahora ahí viene una pregunta también entonces pero si eso lo hicieron los los concilios los participantes del concilio ¿qué de la Iglesia antes de los concilios? ¿cómo creían? ¿qué pensaban? no necesitaban de concilios para determinar qué es lo que debían y de creer ¿qué harían entonces? ¿cómo estaba la Iglesia antes de los concilios? la Iglesia antes de los concilios vivía su fe en Cristo compartía su fe en Cristo su esfuerzo no era para determinar qué tipo de doctrina establece como era verdadera y como ese parámetro por ahí debo definirlo ese concepto es posterior a esos tiempos ¿ya? y como es posterior entonces no 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 hay una definición básicamente uno no va a encontrar definición doctrinal en los primeros siglos de la Iglesia ya estaba establecido el asunto ¿cuál era la forma de la fe era de acuerdo a la predicación de la enseñanza apostólica ¿no? fueron los apóstoles que enseñaban cada cosa y cada verdad ¿ya? y ellos definen entonces ese aspecto ¿no? y por supuesto como he estado en estos tomados de los concilios entonces eso se determina para lo que debe creer la Iglesia ¿no? o sea a ver si me equivoco a ver corrígeme o sea que este concilio digamos estamos viendo tanto en la reunión y la asamblea ¿no? tanto las autoridades las religiosas digamos de los bifos ¿no? entonces generalmente ellos que efectuaban la por la Iglesia Católica y también por todos digamos para para deliberar o decidir digamos ¿no? de esto en materia doctrinal y disciplina ¿no? sí por eso ellos nos dieron los dogmas no estoy diciendo que esos dogmas no son correctos sí es parte de lo que el cristianismo general cree hay algunas cosas quizás por ahí de diferencias ¿no? y que yo los hablo como errores de los concilios sí hay en su aspecto pero son menores la mayoría todo coincide ¿no? sobre todo la divinidad de Jesús claro divina ese aspecto ya está definido ahora la trinidad eso es para la mayoría de las iglesias pero no todas son trinitarias hemos dicho también hay unitarias y hay que reconocerlo como iglesia cristiana uno puede decir no, no eso es el cereje no, es que así así establece o así se ha establecido y así ve vivir su cristianismo ellos darán cuenta del señor en todo caso ¿no? y hay otros movimientos que hacen peores cosas que eso y este algunos se creen inmunes a que a que Dios no les puede hacer nada Dios igual nos va a hacer de acuerdo a nuestra nuestra fe pero también a nuestra conducta a nuestros actos nuestras acciones nuestra voluntad nuestras decisiones ¿no? bien bien ¿algo más? Pastor sí una consulta en los concilios que se realizaba se definía como usted dice los dogmas ¿no? en la estamos viendo ahorita en la época medieval pero actualmente ya no se dan concilios ¿pastor? desde el Vaticano II no ya no se hacen concilios no sé si en algún momento la iglesia va a tener que hacer otro concilio no sé hay muchos temas que por ahí están y que deberían definirlos ¿no? pero no sé eso ya es un asunto de la iglesia de Roma ¿no? porque la iglesia reformada nunca hizo concilios no he hecho concilios ¿no? los concilios que se han hecho por ahí participa alguno entre nosotros pero ahí nomás queda ¿no? y se les llama ecuménicos ¿por qué? porque justamente es de todo el aspecto cristiano ¿no? el oriental el occidental el reformado los cristianismos o modelos cristianos que hayan pueden participar ese concilio ¿no? pero ya hemos dicho básicamente y creo que eso quede claro que lo que creemos básicamente ¿no? viene de estos concilios ¿no? no estoy diciendo que no sean de la Biblia hay que revisarlos para ver si son bíblicos o no ¿no? ese es otro detalle ¿no? entonces estos concilios no parten de la Biblia sino o no enseñan digamos doctrinalmente a partir de la Biblia sino a partir de los estudios que se hace de la Escritura y cómo este desarrollar la fe bajo criterios doctrinales ¿no? que es lo que hay que enseñar y que no ¿no? eso lo establece la Iglesia y ahí tenemos por ejemplo nosotros la confesión de buen vista esa es nuestra nuestra doctrina o catecismo digamos ahí o verdades básicas la verdad es básica que hay en otras iglesias también anotan todo esto pero que ya han cernido los conceptos de estos concilios sí en esos concilios las doctrinas que que discutían y que lo definían prácticamente entonces ¿ha sido dirigido solo por el hombre o también ha sido aplicado con la palabra del señor pastor? no pues ellos determinaban a partir de lo que la Iglesia ¿no? desarrollaba ¿no? y este hacía énfasis ¿no? también eso podría haber sido hecho por asuntos políticos también ¿no? sí también lo hay como el caso de Nicea primero convocado por por el famoso Constantino ¿no? y que a veces uno piensa que sí le hizo bien esto a la Iglesia y otros dicen no no le trajo mal ¿no? en fin son criterios subjetivos que no son fáciles de plantear ¿no? ¿me viene algo más? ya hemos llegado a 7800 y tanto ¿no? este voy a mandarles a ustedes a hacer un trabajo sobre levantamiento del poder musulmán ¿ya? vamos a buscar en Mahoma bueno no sé si están inscribiendo porque por ejemplo sí me doy cuenta lo hicieron porque dice que encontró 7 concilios sí sí coinciden tomando en cuenta Nicea pastor está anotado pastor ya copiado pegado ah ya ya entonces sí pero si me pueden enviar estas notas que ustedes han hecho de su investigación para anotar y poner nota ¿ya? ¿de ahora o la anterior pastor? de lo que mandamos de los concilios porque ustedes han hecho eso claro ¿ya? entregar y del caso de hacer un resumen del poder musulmán ¿cómo se establece Europa? disculpen no entendí o sea ¿quiere le manden en su en su whatsapp digamos lo que hemos hablado y te concilio claro ya el otro ¿qué cosa te haría profe? es el poder musulmán el levantamiento el levantamiento del poder musulmán en la edad media por si acaso poniendo la edad media porque de repente vayan a encontrar ahí y van a encontrar el poder musulmán en este tiempo musulmán musulmán la edad media ¿no? ya la edad media musulmán ahí habló un poquito sobre Mahoma de repente su historia su biografía que entendemos por eso tenemos una visión desde el lado cristiano con respecto a Mahoma y en realidad es un una perspectiva bastante negativa ¿no? y no sabemos si eso realmente es una leyenda o un mito porque alrededor de ciertos personajes siempre se creen un mito que sale fuera de la realidad en realidad ¿no? bueno entonces ahí vamos a ver si de Mahoma todo eso para que ustedes trabajen para la próxima semana ¿ya? no me voy a molista no porque estaba viendo acá no sé si yo me he confundido pero no tengo la lista por eso que no he puesto ahí la se salvaron entonces vengo de alumno de teología sí no no tengo este bueno voy a tener que pedirles entonces para que me manden este el registro ¿no? el registro para que ustedes puedan hacer el resultado muy bien eso lo vamos a ver entre semana para que ya se se corrija eso ¿ya? hay 14 alumnos que bueno siguen persistiendo adelante ese tercer año ¿no? este año creo que va a haber tener que con estos cursos este super intensivo va a tener que ser en julio y algunos más y un ciclo más creo que hasta el próximo y es bueno que verlos ustedes que sigan este trabajo y este proyecto yo les bendiga a todos ustedes y aquí nos vemos en julio pastor en Lima nos vemos todavía la próxima semana no claro pero personalmente pastor ah sí sí por ahí es eso ya pastor una preguntita sí sí pastor este significa que vamos a retroceder a los años 570 en la tarea ¿verdad? con respecto a Mahoma más o menos porque Mahoma es del siglo VI claro ya pastor en el año 600 700 más o menos por ahí no es tanto 500 es 600 ¿ya? claro para adelante sí exacto ya ya después en ese lazo todavía falta el desarrollo del papado eso lo vamos a ver para las siguientes semanas todavía que quiero hablar acerca de los padres de la iglesia la próxima semana vamos a hablar de eso ¿ya? claro ¿qué cosa era? ¿qué hay ahí? necesitamos conocer algo más de esta parte que no conocemos este curso así en manos se da en los seminarios evangélicos realmente odiamos esto no nos interesa pero ya ustedes ya tienen una idea de esta de cómo los concilios han construido la doctrina ¿no? claro y cómo nos hemos separado ¿no? claro y esto nos quiere decir que entonces la doctrina que tenemos no vale hay que reconocer por ejemplo siempre digo eso la actividad es un concepto conciliar más que bíblica es del concilio pero como la iglesia lo ha tomado lo ha asumido así entonces está bien ¿correcto? ¿ya? pero tú puedes tener sus derivaciones sus diferencias que no afecten en el fondo la esencia de estas doctrinas ¿no? esa es nuestra percepción en todo caso ¿no? ¿ya? y afirmar en todo caso aquellas cosas que son básicas y que es para todos ¿no? bueno Dios los bendiga entonces y nos estamos viendo el próximo lunes ¿ya? gracias pastor está Leila ahí pero pero no la veo es la misma distinta para mí solo en espíritu ya pastor buenas noches bendiciones hasta pronto hermano Pablito buenas noches buenas noches oh Samaya Sama Samaya Sama ¿no? es ¿no? ¿no?